de desastres naturales, precisamente tenemos información en vivo con nuestro compañero Álvaro Pérez Moral, porque hoy, esta noche, se va a realizar un simulacro en casa y hay que participar de manera responsable. Les contamos cómo en el enlace de Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Efectivamente, lo que estamos viendo en este momento es la recreación de cómo tiene que actuar una familia el día de hoy en este simulacro, para estar preparados ante un sismo. En este momento, las personas se están parando y vamos a entrevistar a Victoria Villarrubio, quien es vocera de la Municipalidad de Lima, para que nos comente, Paco, cuáles son las indicaciones que tienen que seguir nuestros televidentes y la ciudadanía en general. Bienvenida. ¿Nos puede contar qué es lo que están realizando en este momento estas personas? Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, el día de hoy, a las ocho de la noche, vamos a tener todos un simulacro para prepararnos a enfrentar una situación de sismo. Como hemos visto, la familia en este momento se colocó en su zona de seguridad y ahora vamos a presentar junto con ellos cómo es que debemos preparar nuestra mochila de emergencia. Todas las familias debemos tener una mochila de emergencia preparada, cada una para dos personas. Es decir, si en las casas somos, por ejemplo, cuatro personas, deberemos tener dos personas. ¿Qué debemos tener? A ver, nos puede mostrar, por ejemplo, ¿qué cosas tenemos que tener? ¿Bemos sacado una lata de atún? Alimentos no perecibles como galletas, atún. Podemos, además, fundamental, nuestros primeros auxilios, el motiquín de primeros auxilios con todos los implementos que se requieren. ¿Qué hay adentro, por ejemplo? Podemos tener algodón, gas, tenemos agua oxigenada, un termómetro también que es muy importante. Adicionalmente, debemos también tener la frazada, un elemento de abrigo, puede ser un cobertor, una frazada, para estar en la noche. Tenemos la radio a pilas, no hay que olvidarse que puede haber un corte de fluido eléctrico, también necesitamos una linterna, agua, algunos elementos de higiene como el gel, el papel higiénico, el alcohol, el protector facial, también. Y tenemos ahí este jabón. Adicionalmente, debemos tener también una libreta. Lo importante es que la familia debe prepararse, debe conversar respecto a qué es lo que debemos hacer para estar debidamente preparados. Ahí podemos ver también en pantalla, en este momento, la manera cómo debemos organizarnos para tener un plan familiar. Bien importante que los miembros de familia sepan reconocer dentro de la vivienda cuáles son las zonas seguras. Como hemos visto al inicio, la familia ya sabe que en esta parte del corredor, en el marco de las puertas muchas veces, o donde tenemos los muros cercanos, es el lugar seguro. También identifica cuáles son los riesgos. Por ejemplo, en esta casa vemos una vitrina. Tenemos que alejarnos de ahí, por ejemplo. Que se tienen que alejar también de este espejo que tenemos a nuestra mano derecha, porque son elementos que pueden implicar, que pueden implicar un riesgo para la vida de las personas. Entonces, estas son las cosas que nosotros queremos que hoy día, a las 8 de la noche, en el entorno familiar, participemos de manera activa en ese simulacro multipeligro que tiene el propósito que al interior de la familia podamos reflexionar sobre cómo preparar nuestra mochila de emergencia, saber alejarnos de los lugares que pueden representar un riesgo, ubicarnos adecuadamente en la zona de seguridad interna, pero también conversar cuáles son las zonas seguras externas que tenemos. Por ejemplo, si me permite, ¿cómo se llama la página para ingresar y así instruirnos y tener las indicaciones correspondientes para el simulacro? Sí, nosotros tenemos en la Municipalidad de Lima, esta es la página de Facebook de la Municipalidad de Lima. Podemos tener, aparte de esta fanpage de la Municipalidad de Lima, todos los aspectos de los comentarios, de la información para que las personas se puedan preparar. Adicionalmente, también nosotros hemos preparado un aplicativo. ¿Nos puede mostrar el aplicativo? A ver, Paco, amigos televidentes. Las personas se pueden registrar, se van a poder registrar en este aplicativo, de manera que hoy día a las 8 de la noche puedan, a través de este aplicativo, ingresar su participación. Este aplicativo también les permite, por ejemplo, a nuestros vecinos saber cuáles son las zonas de seguras externas más cercanas al domicilio, cuáles son, por ejemplo, los lugares que vamos a requerir, lugares donde vamos a implementar albergue, en el caso de Sacado de Lima y para los 42 distritos de Lima, ya tenemos convenientemente identificados nuestros lugares donde vamos a poder brindar este soporte con los albergues temporales que se van a constituir. La Municipalidad de Lima tiene almacenes, además, adelantados en casi la totalidad de los distritos de Lima y también tenemos un almacén adelantado con bienes de ayuda humanitaria, camas, frazadas y toda la serie de implementos que se requieren para poder brindar esta asistencia humanitaria en primera línea. Perfecto, muy amable. Bueno, Paco, desde acá les damos un llamado a nuestros televidentes, no a la ciudadanía, ya que han estado viendo muchos movimientos telúricos al interior del país en reiteradas oportunidades durante estas semanas. Entonces, es bueno que el día de hoy, a las 8 de la noche, toda la ciudadanía tome conciencia y tenga el deber cívico de estar participando del simulacro. Paco. Así es, Álvaro. Importante tomar conciencia sobre los movimientos sísmicos. Nosotros vivimos en un país altamente sísmico y es importante estar preparados al interior de nuestra casa, conversar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas con las que vivamos para tener todo preparado ante la eventualidad de un movimiento de gran magnitud que se va a producir en algún momento, no sabemos cuándo. Por eso tenemos que estar preparados y participar con responsabilidad de este tipo de actividades. Muchas gracias, Álvaro, por esta información. Nosotros continuamos con más.